Te van a volver a subir la factura de la luz, tal cual has escuchado. Es que yo soy Borja Pérez, de Academia de Energías Oral, y justo hace poco hemos leído recientemente que la factura de la luz a partir de 2024 volverá a subir. Para variar, justo hoy día, 27 de diciembre, Pedro Sánchez ha anunciado una pequeña modificación y te la vamos a contar justo al final del vídeo. Si quieres saber por qué y quieres que te lo expliquemos, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. ¡Vamos con ello! Pues bien, lo que te comentábamos al inicio del vídeo es una noticia totalmente cierta y bastante piscinista. Y es que, según hemos podido ir leyendo, una de las primeras medidas que se adoptará para 2024 es la recuperación del IVA normal y del impuesto a la electricidad para la factura eléctrica. Para hacerte una idea, la factura eléctrica, y para que tengas un poco de contexto de lo que te estamos explicando, la factura de la electricidad, la factura de la luz en España, se divide en varios conceptos. Principalmente en dos conceptos. Un concepto de término energético, un concepto de término de potencia. El término energético representa la energía que tú estás consumiendo y, por tanto, lo que tú estás pagando por esa energía que consumes. Es decir, si, por ejemplo, tienes encendida una estufa que consume un kilovatio hora, la tienes encendida cinco horas al día, cinco por un kilovatio hora son cinco kilovatios hora al día, y la multiplicas por treinta, son ciento cincuenta kilovatios hora de consumo eléctrico. Pues bien, si estás pagando a veinte céntimos la luz, a veinte céntimos por kilovatio hora la luz, y multiplicas ciento cincuenta kilovatios hora por veinte céntimos, tendrías treinta euros. Treinta euros es lo que te estaría costando energéticamente tener encendida esa estufa. Pero ¿qué ocurre? Como comentábamos justo hace un momento, hay varios términos. Está el término energético, pero luego también está el término de potencia. Y el término de potencia es lo que estás pagando por la potencia que tienes contratado. Muy posiblemente tengas contratado tres, cuatro, cinco kilovatios en tu casa. De forma que tú por tener disponible esa potencia en cualquier momento, estás pagando X dinero. Seguramente serán diez, quince, veinte euros adicionales a lo que ya pagas por consumo eléctrico. Con lo cual, estamos en un punto que tu factura eléctrica se compone de lo que pagas por lo que consumes, que eso es totalmente lógico, pero es que luego también pagas por tener disponibilidad de utilizar cierta potencia. Que puede tener cierta lógica, pero creo que no es beneficioso. Creo que se debería eliminar. Con lo cual, tú tienes una factura eléctrica compuesta por término energético y término de potencia. Y luego, a partir de aquí, ya vienen los impuestos. ¿Qué ocurre? Que entre esos impuestos tenemos dos principalmente. Tenemos el impuesto eléctrico y tenemos el impuesto del IVA, el impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué ocurre? Que el impuesto eléctrico normalmente siempre han sido 5,11% y luego el IVA siempre ha sido un 21%. Pero con el tema del 2021, con el comienzo de la guerra de Ucrania y todo este tema, que subió muchísimo el precio del gas y eso ha acabado repercutiendo en una subida enorme del precio eléctrico, se multiplicó prácticamente por 4, con lo que teníamos años anteriores, hizo que las facturas eléctricas se volvieran francamente insostenibles. Gente que pagaba 50 euros pasó a pagar 200 euros. Principalmente por esta subida del gas que repercutió en una subida también de la electricidad. Un poco como medida paliatoria, se optó por reducir el impuesto eléctrico del 5,11%, reducirlo al 0,5%. Es lo que sería el impuesto eléctrico reducido. Y el IVA del 21% se redujo al 10% y luego por las potencias inferiores a 10 kW se podía reducir incluso al 5%. Con lo cual tenías ahí una reducción significativa en lo que pagabas por impuestos en tu factura de luz. ¿Qué ocurre? Anunciado que para 2024 estos impuestos van a volver a ser los de siempre. Es decir, vas a estar pagando primero un 5,11% de la suma de lo que ya estás pagando por electricidad más lo que estás pagando por potencia. A eso le tienes que añadir el impuesto eléctrico del 5,11% que se va a restaurar a partir de 2024. Y luego a la suma de todo eso tienes que sumarle adicionalmente el impuesto del 21%, que ya es una auténtica locura. O sea, es decir, vas a estar pagando tu factura de la luz, vas a pagar más por impuestos y por términos distintos a por lo que realmente estás consumiendo energéticamente. Y para que te hagas una idea, por ponerte un ejemplo, ponle que tienes una factura de la luz o un consumo eléctrico de 400 kW hora y que estás pagando a 15 centimos. 400 kW hora por 15 centimos por kWh serían 60 euros que tú estarías pagando por término eléctrico o término energético en tu factura de luz. Vamos a ponerle que tienes contratado 4 kW o 5 kW y eso acaba repercutiendo en un término de potencia de 20 euros. Con lo cual, tu factura eléctrica ya está compuesta por 40 euros de electricidad más 20 euros de potencia, 80 euros. Ahora bien, voy a coger el móvil para coger la calculadora. A esos 80 euros le tienes que añadir el término de impuesto eléctrico, que es un 5,11%. Eso representan 4 euros más, con lo cual ahí ya estarías pagando 84 euros. A eso tienes que añadirle también el alquiler del contador eléctrico, ponerle 1 o 2 euros más adicionales. Ya estaríamos en 86 euros. Y a esto hay que sumarle el 21% de IVA, con lo cual los 86 euros multiplicados por 1,21, estoy aquí con la calculadora, tendrías 104 euros. Con lo cual, aquí está lo representativo, que para una factura eléctrica donde tu consumo energético está siendo de únicamente 50-60 euros, estás acabando pagando 105 euros. Y esto es lo preocupante. Y además, estos 105 euros son un incremento de prácticamente 20-25 euros con respecto a lo que pagabas anteriormente, o lo que estás pagando justo ahora. Pues bien, que sepas que a partir de 2024, este impuesto va a volver a retomar su valor habitual, que es una auténtica locura, que te estén cobrando un 21% debido a por la electricidad, más además del 5% que ya te cobran por el impuesto eléctrico. Y eso va a repercutir en que muy posiblemente la factura de luz de tu vivienda se vea penalizada a partir de 2024. Aquí sí que es cierto, nosotros recomendamos tomar medidas para hacer una reducción de esa factura eléctrica. Entre las medidas que nosotros normalmente recomendamos están las siguientes. Medidas que vayan destinadas a reducir el término energético, a reducir la electricidad que consumes, y esto pasa principalmente por optar por electrodomésticos de mejor calidad, con menor consumo energético, tratar de buscar los momentos del día donde la electricidad está más barato, buscar tarifas eléctricas que se adecúen con tu perfil de carga, y te permitan adecuar esos momentos de mayor consumo con momentos de electricidad más baja, más reducida. Luego también optar por tecnologías que te permitan suministrar tu propia electricidad, como puede ser el autoconsumo fotovoltaico, que es algo que hablamos mucho en el canal, sería una muy buena solución para reducir el término energético de tu factura eléctrica. Pero luego además, la idea no es únicamente trabajar sobre el término eléctrico, sino también trabajar sobre el término de potencia. El término de potencia consiste en tratar de buscar cuál es el valor máximo de potencia contratada, con el cual puedes cubrir los consumos de tu vivienda, las potencias máximas pico de tu vivienda, sin comprometerte a pagar un precio demasiado elevado. Es tontería que para una vivienda normal tengas contratado 7-8 kW, si quizá a lo mejor tu pico de potencia consumido en un instante es de 4 kW. Pues bueno, ahí estaría un poco jugar y tratar de ajustar al mínimo posible ese término de potencia, sin que tampoco comprometa del todo tu comodidad. Luego, lamentablemente, tienes el término de impuesto del 5% del 21%, que no te vas a poder librar y que volverá a estar activo hasta 2024. Dicho todo esto, es un vídeo bastante corto, pero queríamos trasladarte esta información, que será efectiva muy probablemente a partir de 2024, de enero de 2024. Y nada, pues bien, como me estarás viendo, voy con otra ropa. Y es que esta parte del vídeo está grabada justo a día 27 de diciembre. La otra parte del vídeo, el inicio del vídeo, lo grabamos durante el inicio de diciembre. Y la realidad es que para ese momento no había prácticamente información nueva de lo que iba a pasar en 2024. Y de hecho, se establecía o lo que se pensaba es que iba a haber ese cambio directo del IVA del 5% al 21% y del impuesto a la electricidad, que se iba a eliminar esa reducción del 0,5%. Sin embargo, va a seguir siendo así, pero de forma progresiva. Y es que a día hoy, 27 de diciembre, esto estará publicado lo que es mañana, para vosotros hoy, el 28 de diciembre, pero a día 27 de diciembre, Pedro Sánchez ha salido anunciando unas medidas de aumento progresivo. De forma que durante el 2024, el IVA pasará de 5 al 10% y luego ya a partir de 2025 volveremos al 21%, con lo cual seguirá siendo una subida, pero un poco más progresiva. Y en cuanto al impuesto eléctrico, pasará de 0,5% actualmente al 2,5% durante el primer trimestre y luego a partir de ahí, durante el resto del año, un 3,8%. Y luego también otro cambio se producirá en el valor de producción de energía, o también llamado IVEE, que tendrá un tipo de interés de un 3,5% hasta marzo y luego un 5,25% de forma posterior. De esta manera, o de esta forma, se va a cumplir lo que comentábamos al inicio del vídeo, durante todo el vídeo, pero será de forma progresiva entre 2024 y 2025. Nada, dicho esto, te dejo continuar con el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. También déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál crees que debería ser el impuesto eléctrico y el IVA a la electricidad? Si crees que debería haber alguno. Y en el caso de que creas que debería haber alguno, ¿qué porcentaje? Si es únicamente un 1%, con un 5% sería suficiente. Es un bien de primera necesidad, con lo cual debería ser un 4%. Déjanos tú cuál es tu opinión, justo aquí abajo en los comentarios, te leeremos. También que haya un poco un debate sano entre ver vuestras propuestas y opiniones a este respecto. Dicho todo esto, nos despedimos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!